Le damos la bienvenida a Mónica Santos, otra de las invitadas en Hola a Misiones. Gracias por acompañarnos, Mónica. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hola a la gente. Estaba en feriadito hoy, seguramente, viste, arrancar lento, despacito. No sabía el placer que fue venir al centro en auto. Ah, no había una tranquilidad. Poder elegir el lugar para estacionar. Ahí, esto se va acá a un paso. Tal cual, en la puerta, exacto. O sea, el sueño de pibe, viste. No, 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 muy lindo, muy lindo. Bueno, hola, gracias, gracias, realmente. Bienvenida. Gracias. Bueno, Mónica Santos, periodista de la ciudad de Posadas, además, candidata a concejal por el Partido Agrario y Social. Mónica, ¿cuáles son las propuestas con las que llegás al electorado, que estás ofreciendo al vecino, al posadeño? Mirá, propuestas muchísimas, porque cuando me decidí, viste, mi primera vez, cuando me decidí a dar este paso, que para mí es como siempre digo, una elección de vida, decidí también que iba a respetar al electorado poniéndole todo el tiempo propuestas, propuestas que son, además, no locuras, viste, sino propuestas viables, cumplibles, que tengan sentido común, sobre todo, porque si vos empezás a delirar o a prometer gestión, por ejemplo, siendo una candidata a concejal, no podés prometer gestión, que es parte de las funciones del intendente. Así que hice mucho trabajo de... De campo, digamos. De normas comparadas también, viste, decía, bueno, tenemos tal problema acá, ¿y cómo solucionaron en otras ciudades, viste? Se llama trabajo de normativa comparada. Y fue muy interesante porque me encontré con soluciones en otras ciudades, por ejemplo, para problemas que hay hoy con la basura, problemas que hay con el tránsito, problemas que hay incluso con la posibilidad de generar el primer empleo joven o la contención, que eso a mí me moviliza mucho, ¿no? La contención de las familias que tienen algún miembro, algún afecto con un problema de adicción. Entonces, esas son mis propuestas. Entonces, tengo apuntadas las ideas y las ganas de trabajar, sobre todo en la contención de las familias, en los barrios. Que me parece que hoy es el lado más flaco de la gestión municipal, sin hablar, sin entrar en detalles con respecto a los servicios básicos que por ahí nosotros nos estamos viendo como que están completamente asistidos, ¿no? La recolección de residuos, por ejemplo. ¿Tema de transporte? Tema de transporte, sí, porque a mí me interesa mucho. Yo creo que gran parte del problema del tránsito en la ciudad hoy tiene que ver con las falencias que hay en el tema de transporte, transporte urbano, básicamente. Yo creo que todos los laburantes que pudimos llegar a un autito o a una moto, que hay un exceso de motos en la ciudad, la verdad que somos la segunda ciudad del país con más motos por habitante. Eso te marca que hay algo que no está bien. O sea, yo creo que si nosotros pudiéramos elegir viajar al trabajo o a la escuela en un transporte público, que sea cómodo, que sea puntual, que sea eficiente, que sea digno, elegiríamos el transporte público. Una vez que uno mejora el transporte público y en eso el Consejo del Liderante tiene que recuperar algunas facultades que perdió, que igualmente yo no creo que sea válida la excusa de que no tengo las facultades y por eso no estuvo como concejal. Me parece que hoy como concejal vos te podés subir al colectivo, podés filmar, podés poner en agenda los temas, podés acompañar a los vecinos cuando tienen algún reclamo. Entonces me parece que ese es el trabajo que voy a hacer yo puntualmente con el transporte público. Y respecto de eso también tengo una propuesta que es interesante, que es que en una plataforma online, en internet, como parte de mi propuesta de gobierno abierto, estén todos los reclamos que ingresen sobre el transporte público por parte de los vecinos. Que ingresen formalmente por nota, con el número expediente y toda la burocracia. Pero que además en esa plataforma se vea el seguimiento, porque eso es lo que por ahí vemos los ciudadanos, los vecinos, que hay muchas quejas pero no sabemos en qué terminan. Si terminan en una multa, si terminan en un apercibimiento, si terminan en una... No sabemos. O sea, eso sí me parece que es fundamental. Está buenísimo el mate. Está bueno el mate con canela. Con canelitas, sí, sí, sí. Así que bueno, con el transporte público puntualmente me parece que mejorando el transporte público vamos a hacerle un favor a toda la ciudadanía, porque vamos a permitir que el tránsito se despeje un poco. Entonces es que hay más de 100 accidentes de motos por mes, según una estadística que hizo en su momento la Cámara de Comercio, la industria de posadas, imagínate lo que significa eso para, ni hablar para el accidentado, ¿no? Pero para la salud pública, la cantidad de gente que queda con algún tipo de lesión. Si nosotros mejoramos el transporte público, yo creo que muchísima gente va a elegir. Sos, bien lo decía, sos por primera vez te candidateás, o sea, por primera vez te involucrás políticamente. Sí, sí, novata, novata. Y estás en esta época en donde la campaña también se realiza por las redes sociales. También, sí. ¿Apostás a eso o sos más de...? No, no, también, porque aparte yo era medio un bicho de redes sociales antes, o sea, a mí me gusta interactuar con la gente en Facebook y para el periodismo además nosotros, ustedes sabrán, usamos mucho las redes sociales, porque son una vía por la cual te llega la información, la gente te cuenta lo que le está pasando y te pide que vos lo dimensiones o lo pongas en agenda a través de tu trabajo de periodista. Entonces tenía mucho contacto con las personas por el Facebook y ahora se intensificó y por suerte me trata re bien la gente en el Facebook, me da mucha, me tira mucha onda, mucho cariño. Sí que apuesto a eso. Una herramienta también para usar en la gestión. Totalmente, totalmente. Porque ahí vas enterándote de los problemas. Fíjate qué notable, ¿no? Porque como yo, yo no dejo ser periodista, si bien yo me aparté del ejercicio de la profesión porque no podía hacer las dos, yo creo que no podía hacer las dos cosas juntas. Pero mucha gente me decía, vení a vernos, porque yo pongo el celular, ¿viste? Para que la gente se comunique por el WhatsApp. Y me decía, vení a vernos acá en el barrio Villa Dolores, que tenemos problemas con los mosquitos porque se estanca el agua. Yo fui a ver a las familias, pero a partir de un problema que me contaron. No hago la tradicional caminata esa, por si no me falta caminata, eso es claramente... Acá Raúl ni me se va a reír porque me mandó a caminar, pero en la costanera, con una botellita de agua. Es muy malo. Es malo. Sí, sí, sí. Pero, y por ejemplo, fui a otro barrio y bueno, tienen problemas de provisión de agua potable. O sea, tienen que juntar 400 mil pesos para hacer una conexión porque están ahí al borde de la ruta y no tienen. Otro barrio que fui, que bueno, al barrio de los patitos, la cooperativa de agua no consigue una retroexcavadora. Y me pidieron que por favor lo haga ver, o sea... Ese es otro tema que sería bueno preguntar. Porque viste que varios candidatos vinieron y dijeron, la gente confunde, cree que en estas elecciones se eligen para presidente, intendente, o sea, el ejecutivo. Y está bueno que vos lo des a conocer también, como decís, yo no voy a prometer algo que por parte de... Pero voy a involucrarme. Pero sí hay una cuestión. O sea, nosotros desde el Partido de la Red Social y Cacho Bárbaro es el mejor ejemplo de eso, porque ustedes le conocen a Cacho. Te puede gustar o no, pero lo que no se puede negar de Cacho es la enorme capacidad de gestión que tiene. Porque él todo el tiempo está en el interior y trae los problemas de la gente acá para gestionar a veces cosas que son hasta sencillas, pero la gente no accede. Un turno en el hospital, un turno en la ANSES, un trámite en migraciones por documentación, un trámite en el registro de las personas. Nosotros creemos que el legislador también gestiona y sobre todo gestiona. Vos no te podés plantar solamente los jueves ahí en la sesión y decir acá, este es mi trabajo. O sea, si vos no sos representante real de los vecinos, es difícil que vos legitimes lo que llevas al consejo, porque no va a tener sustento, vas a inventar cosas. Vos tenés que llevar al consejo problemáticas reales, que vos las palpes, que vos las veas. Y eso lo hacés estando en el barrio. Lógicamente, estando en el barrio. Ahora, si yo por ejemplo, de hecho lo hacemos ya, nosotros con el equipo de Cacho estamos todo el tiempo haciendo este tipo de gestiones. O sea, la famosa nota del vecino, ¿no? Viste que le dicen en todos lados, tenés que presentar una nota. Y a veces el vecino no sabe cómo hacer. O le dicen, junten firmas. Y a veces tampoco sabe. Son mecanismos que por ahí, o sea, problemáticas que son por ahí sencillas de resolver, pero que se estiran en el tiempo porque le falta orientación al vecino respecto de cómo se entra a los organismos o a la institucionalidad, ¿no? Nosotros hacemos ese trabajo de hacerle la nota, de ayudarlo a que gestione, porque a veces son soluciones que están a mano. Pero falta el vínculo entre el vecino y el organismo, que ese vínculo yo creo que tiene que ser sí o sí el representante que se pone voluntariamente para que te paguen el sueldo los vecinos para que vos hagas ese trabajo. Nosotros creemos que esa es la verdadera representación. Bien. Bueno, Mónica. Un último mensaje, digamos, ahí como para despedirnos. Un mensaje de periodista, aconsejal. Bueno, yo siempre digo que a mí me encantaría llegar, me encanta la posibilidad de llegar al Consejo Deliberante, me gusta, creo que tengo la libertad y por ahí los modos del Partido Obrero y Social que me parece que le faltan al Consejo Deliberante. Nosotros tenemos una forma de hacer las cosas que realmente tira la vara para arriba, ¿no? Y eso es innegable. Y más allá de eso, yo siempre digo, como periodista, lo que yo le pido a la gente es que vote con libertad y con información. Que si va a elegir a uno u a otro, que sepa exactamente qué hizo, qué hace, qué va a hacer, o sea, o al menos qué promete este uno, y qué hizo, qué hace y qué va a hacer este otro, quién es, de dónde viene, también qué bienes tiene. Eso también tiene que ser exigente el votante, tiene que ser exigente con sus candidatos. Y bueno, y eso, que si la opción soy yo, que bueno, ojalá que juntos podamos hacer muchas cosas en el Consejo. Muchas gracias, Mónica Santos. Gracias a ustedes. Candidata a concejal de la Ciudad de Posadas por el Partido Agrario y Social. Tenemos más información en esta síntesis. Gracias.